Pues muchísimas gracias vicepresidenta, muy interesante y sin más dilación, sobre todo porque tenemos además conectadas a muchas personas, pues pasamos al siguiente panel en el que tendremos a Jorge Morales de Labra, que muchísimos conoceréis, porque es el que mejor explica la factura de la luz cuando estamos en la tele, si es que se puede explicar la factura de la luz en estos tiempos, y que nos hablará de la crisis energética y de la oportunidad o riesgo que tiene para la transición ecológica. Jorge, el turno es tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Voy a parar esto un poquito. Buenos días, decía a todos. Muchas gracias, Patricia. Gracias a su fin por la invitación. Un placer estar con vosotros hoy aquí en estas jornadas sobre consumo. Empezaré por mi diagnóstico de la situación. Estamos ante la que ya es, sin duda, la mayor crisis energética que hemos vivido en Europa, en nuestra historia. Seguramente muchos de nosotros no la sentimos como tal, porque ha habido innumerables intervenciones por parte de los gobiernos para hacerlo así, entre otras cosas con unas masivas rebajas de impuestos a lo largo y ancho de toda la Unión Europea, que nos han permitido dulcificar la situación. Pero hay que tener en cuenta que el gas natural, que es el epicentro de esta crisis, habitualmente cotiza en Europa entre los 15 y los 20 euros el megavatio hora. En este momento está cotizando a 125 euros el megavatio hora, es decir, a seis veces su precio normal. Pero hace tan solo tres meses, el 25 de agosto, cotizaba a 350 euros el megavatio hora. Es decir, en tres meses se ha reducido más de un 50%, pero los precios siguen siendo estratosféricos. Yo que llevo 20 años ya trabajando en esto, hasta este año, cuando el precio del gas natural en Holanda, el llamado TTF, sé que está ahora, hoy, precisamente en las portadas de algunos periódicos, porque se debatió ayer en el Consejo de Ministros de Energía de la Unión la posibilidad de modificar esa referencia. Bien, el TTF es la mayor referencia de gas natural en Europa hasta la fecha. Este es el que cotizaba a 350 euros el megavatio hora hace, como digo, nada, hace tres meses. Bueno, pues decía que en los últimos 20 años, cuando variaba un euro megavatio hora en un día, nos asustábamos. Y decíamos, ¿qué ha pasado? Claro, fijaros que como el precio normal está entre 15 y 20, una variación de un euro es una variación de más del 5% del producto en un día. Y ahora estamos relativamente acostumbrados a que haya variaciones en un solo día de más de 30 euros el megavatio hora. Es decir, que en un solo día, la variación de precio supera al precio normal del producto. Esto es una auténtica aberración. Esto lo que significa es que si nuestras facturas de gas de una familia media de un invierno, como el que estamos empezando a vivir, yo diría por fin, normalmente están en torno a los 600 euros. Si se nos hubiera trasladado directamente el precio de gas de agosto, el de 350 euros el megavatio hora, pues en vez de 600 euros nos enfrentaríamos este invierno a una factura de calefacción de 8.000 euros. Y claro, entonces no hablaríamos de que hay un 10% de familias en España con problemas de pagar la calefacción y de mantener una temperatura adecuada, sino que más de la mitad de la población tendría problemas para mantener una temperatura adecuada. Por eso digo que, por suerte, no se ha trasladado íntegramente toda la subida que estamos observando en los mercados internacionales a nuestros recibos. Porque de haberlo hecho estaríamos en la calle, todos, porque serían impagables, no podríamos pagar la factura de gas. Esto además se ha agravado porque desde hace mucho tiempo, los que habéis tenido la oportunidad de seguirme, yo llevo denunciándolo desde hace más de 10 años públicamente en televisión, las reglas de juego del mercado eléctrico favorecen que cuando hay una subida desmesurada, como la que se está produciendo en el mercado del gas de uno de los componentes del mercado, pues inmediatamente se traslada a todo lo demás. Es lo que hace algo más de un año prácticamente nadie conocía o muy poca gente conocida y ahora ya casi todo el mundo habla del sistema marginalista, de las reglas de juego del mercado de electricidad, de ese sistema mediante el cual la última central, la más cara de todas las que es necesaria para satisfacer la demanda eléctrica en cada una de las horas del año, esa central es la que marca el precio de todas las demás. Claro, lo que pasa es que en España hemos hecho un ingente esfuerzo, sobre todo en los últimos 20 años, en instalar energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, y lo que estábamos viendo es que tanto las renovables como también la energía nuclear, que suponen habitualmente más del 60% de la energía del país, estaban cobrando también preciosos estratosféricos, cuando sus costes no se habían incrementado en absoluto en los últimos dos años. Esto es lo que venimos observando, ya digo, no es de ahora, yo lo llevo diciendo hace 10 años que era una aberración diseñar así una transición energética, con unas reglas de juego de esa forma. Bueno, pues hace un año, por estas fechas, cuando el gobierno español y portugués empiezan a plantear esta cuestión en Europa, lo que se encuentra es que la Comisión Europea les dice que ni hablar, que las reglas son hitocables, que eso precisamente fomenta que haya más inversiones renovables, que en un mercado libre, cuando hay beneficios extraordinarios, lo que se fomenta es una inversión extraordinaria, que es lo que necesita la Unión Europea. Es decir, es una oportunidad para la transición ecológica. Esto es lo que dice, insisto, la Comisión Europea. Y se niega a cambiar las reglas de juego. Hace ahora un año. Claro, hace ahora un año el precio del gas todavía no había llegado a los 100 euros el megavatio hora. Era un precio alto, era cinco veces el mayor que habíamos tenido hasta la fecha, pero no era un precio, digamos, para asustar, por lo menos, en Bruselas. El tiempo ha venido a cambiar la posición de la Comisión Europea. Y ahora la Comisión Europea ya plantea abiertamente un cambio de reglas de juego del mercado eléctrico y plantea abiertamente que las nuevas inversiones renovables no se pueden financiar a través de un mercado marginalista que cambie de un día para otro el precio de la luz. Y que nos tenga observando permanentemente una aplicación en Internet para ver a qué hora ponemos la lavadora. Esto, como no parece muy razonable, cuando, insisto, vamos hacia un modelo 100% renovable, en el cual, naturalmente, habrá diferencias entre horas, pero no tantas. No como las que estamos viendo en este momento. Sabéis que, por ejemplo, esta semana, antes de ayer, había una gran aportación eólica en el país y esto nos hizo ver precios, sobre todo durante madrugada, prácticamente cero. Y, sin embargo, hoy, por ejemplo, los precios durante todo el día superan ampliamente los 20 céntimos de euro el kilovatio hora. Lo normal es que tengamos un precio de 10. Es decir, que hemos pasado casi de regalar la energía hace dos días a ahora pagar el doble de lo que habitualmente pagamos. Bueno, todo esto tiene parte de razón, tiene cierto sentido que cuando haya más energía, pues consumamos más y más barato, pero también, bueno, pues supone una desconexión real con la mayor parte de consumidores que no están dispuestos a estar mirando todos los días la aplicación del móvil y ver a qué hora pueden poner la lavadora. Bien, por tanto, he dibujado el escenario, tal y como lo veo, insisto, de una enorme crisis que por sucesivas intervenciones de gobierno, algunas de ellas cambiantes, pues se ha suavizado y nos ha permitido más o menos pagar las facturas con incrementos notables, sin duda, pero más o menos se pueden pagar las facturas. Y, entonces, lo que aparece inmediatamente es, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un consumidor en esta circunstancia? ¿Qué hace un consumidor cuando se encuentra con que, a pesar de las bajadas del petróleo, etc., pues sigue viendo 1,9 euros por litro en la gasolinera? Cuando ve que la mejor oferta del precio de la luz es el doble de la de hace dos años. Cuando ve que el mejor precio del gas, que es el mercado regulado y que le tarda varias horas al teléfono para conseguir cambiar su contrato de gas, es un 20% por encima del anterior. Ese es el mejor. Y tiene mucha suerte, porque si se va al mercado libre paga el triple, que el año pasado. Entonces, bueno, pues después ya digo, de mucho sufrir en el teléfono, consigue pagar solo un 20% más. Bueno, pues hay que decir que, por suerte, vemos la luz en esto, porque creo que por una vez, y además nos debemos congratular, hemos hecho los deberes, ¿no? Por una vez, tenemos tecnologías para poder salir de estas sin volver a las cavernas. Yo no soy partidario, hay un segmento del sector ecologista, llamémoslo así, que es partidario del decrecentismo y de volver a las cavernas. No es mi caso. ¿Y en qué hemos hecho los deberes? Pues claramente en el desarrollo de renovables. Hace ahora 15 años, cuando nosotros instalábamos nuestros primeros paneles solares, nos costaban más de 3 euros por vatio instalar cada panel. Ahora cuestan menos de 0,3 euros por vatio. Y esto lo que ha permitido es que, si hace 3 años hacía falta un enorme apoyo del Gobierno para poder poner paneles solares, pues ahora la gente los está poniendo en su casa sencillamente porque ahorran el recibo de la luz, sin necesidad de subvención. Si encima tienen subvención, ahorran mucho más, pero sin necesidad de subvención ahorran el recibo de la luz y amortizan sus paneles y además tienen energía limpia y propia. Esto está revolucionando el mundo de la energía. Está haciendo que los consumidores estemos en el centro del sector energético y no al final de la cadena. Está haciendo que pasemos a ser parte del juego en lugar de ser los abonados del final, los que recibimos y pagamos las facturas. Y claro, el reto está en que esa integración se produzca de manera eficiente y no concentrada en los mismos intereses de siempre porque de hacerlo así, lo que haremos es ver una transformación de las fuentes de energía, pero no de los precios que tenemos de energía. Como hace algunos años defendía en un foro parecido a este con un responsable de una de las grandes empresas eléctricas, tenemos sobrada experiencia en el sector eléctrico de que una reducción de costes en la producción de energía no supone necesariamente una reducción de precios que pagan los consumidores finales. Y como tenemos sobradas experiencias sobre esto, es esencial que nos demos cuenta que en esta transición energética, si no jugamos un papel los consumidores, acabaremos pagando lo mismo que ahora a costa de que algunos tengan los beneficios mucho mayores. Porque está claro que el coste de los paneles es muy inferior, pero por lo que tenemos que pelear es porque el precio al que pagamos la energía producida con esos paneles igualmente sea muy inferior. Y en eso estamos. Hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas que diseñar, pero tenemos básicamente ahora mismo hay tres grandes herramientas en el mundo de la energía con las que trabajamos habitualmente. Dejando un poquito de lado la parte de la rehabilitación energética que es tan importante y de la que seguro que vais a hablar después. Básicamente nosotros nos centramos en, por un lado, los paneles solares. Los paneles solares, como suelo decir yo ahora, y más a los precios que estamos viendo de electricidad, quien tiene un tejado y no lo aprovecha ahora está perdiendo dinero cada día que pasa. Hay un gran reto por delante que son las comunidades energéticas que están empezando a desarrollarse en España. Es decir, ¿qué hacemos para utilizar esos tejados colectivos? Vamos a llamarlos así. Me da igual que sean de una comunidad de propietarios, que sean de una nave industrial que prácticamente no tiene consumo de bajo y que, por tanto, tiene mucha superficie disponible para poder compartir esa energía. Que sean de un colegio, que sean de un parking, que sean de un edificio público de la Administración, me da exactamente igual. Al final lo que se trata es de que son tejados colectivos, tejados que tienen capacidad para poner paneles solares y compartir energía. Bien, en este momento es donde más estamos centradas las empresas del sector, estamos hablando mucho con la Administración y necesitamos mucho apoyo por parte de los consumidores. Porque, igual que, digamos, derogada toda aquella legislación del impuesto al sol y todo esto, ahora, instalar paneles solares en una vivienda unifamiliar es relativamente sencillo. Pondré un asterisco porque hay algunos ayuntamientos que todavía siguen siendo muy complicados. Y, ciertamente, es un tema ya prácticamente en exclusiva de algunos ayuntamientos. Pero digo, salvo esos casos, es relativamente sencillo. En el caso de las comunidades de propietarios no es así. No es así. Hay muchos problemas que pasan por la ley de propiedad horizontal, es decir, que están fuera del sector eléctrico, que tiene que ver con que los propios vecinos se pongan de acuerdo. Ya sabemos que en el norte de Europa hay más experiencia sobre compartir cosas. En España lo que hay es series de televisión para hacer memes sobre las barbaridades que ya se hacen en las comunidades de vecinos y que muchas veces se quedan cortas, ¿no? Que los guionistas sencillamente tienen que ir a las actas de las comunidades para comprobar cómo se pueden mejorar sustancialmente sus guiones, ¿no? Bueno, pues esto es un problema, ¿no? O sea, nosotros nos hemos encontrado cosas de rentabilidad. Os voy a contar un ejemplo de la semana pasada, ¿no? Rentabilidad del 67%. Nosotros que sois consumidores vinculados, vais a tener también charlas sobre inversión, como hemos escuchado a la vicepresidenta de la CNMV ahora, imaginaros, del 67%. Yo no conozco ninguna inversión con esa rentabilidad. Bueno, pues no lo aprueban. No lo aprueban en junta porque Mariano decía siempre que no a lo que decía Luis, por definición. Bueno, y ya está, y da igual, ¿vale? No importa. Y no es que Luis fuera a invertir y le iba a quitar el espacio a Mariano, porque además habíamos diseñado un modelo jurídico que permitía que cuando Mariano quisiera entrar, aunque ahora no quisiera poner dinero, pudiera entrar. Es decir, que era abierta a la comunidad. Cosa que también es fundamental, ¿no? De no ocupar el poco espacio que había por parte de los precursores, sino que los demás, que a lo mejor se querían añadir después, pues fueran añadiéndose. Pues no pudo ser. No pudo ser porque Mariano, y por supuesto sus amigos, de los que llevaba los votos y la delegación, se opusieron a lo que decía Luis, ¿no? Bueno, estas cosas, ya digo, son importantes. La ley de propiedad horizontal debería, creo yo, detallar mucho más estos casos para facilitar estas inversiones en ciertas condiciones y para evitar que alguien se pudiera oponer, porque sí, ¿vale? Siempre y cuando, por supuesto, se respetaran ciertos límites, como los que he dicho, que hubiera libertad de entrada del resto de propietarios, que no hubiera cargas para ningún vecino que no hubiera votado a favor, etcétera. Pero también hay problemas con las distribuidoras eléctricas. Hace poco hablaba con la secretaria de Estado de Energía y le decía que estábamos viviendo lo que para mí era un déjà vu, algo que hasta que se abolió aquel impuesto al sol en el año 2018 nos veíamos todos los días, que lo llamamos en su día la fiesta de los contadores, fijaros, que aunque fue muy conocido la impuesta al sol, también hubo muchos memes por esto, en realidad todo aquello formaba parte de un paquete normativo que obstaculizaba enormemente el autoconsumo solar, pero más que por lo que había que pagar, era por las dificultades administrativas que tenía la instalación, en particular porque se exigía poner un contador individual en cada una de las instalaciones solares. Y eso que parece una tontería, y en muchos países de Europa es una tontería poner un contador, aquí no, aquí suponía casi un año de gestiones. Bien, entonces logramos abolir aquello y ahora nos estamos encontrando lo mismo, pero en los tejados colectivos. Nos estamos encontrando enormes retrasos en la puesta en marcha de instalaciones colectivas. Por tanto, aquí, ya que estáis, aprovecho para deciros que todo el apoyo por parte de los consumidores en la defensa de una mejor legislación en los tejados colectivos será bienvenido. Pero bien, esto lo tenemos, es rentable y poco a poco se va abriendo camino en España. Algo que hace unos años uno iba a Múnich y se encontraba todos los tejados solares y decía, madre mía, esta es la tierra del sol y luego venía a España y no venía prácticamente ninguno. Y decía, bueno, es que aquí el sol solo lo quieren para broncear a los alemanes. Y parece que no, parece que poco a poco nos vamos equiparando a lo que tienen nuestros países del norte. Por tanto, primera herramienta esencial, los paneles solares. Segunda, el vehículo eléctrico. Bueno, por supuesto, además, me ha gustado mucho en el cartel y en la promoción de esta jornada que si os fijáis, la bici, las formas de llegar, la bici tiene un papel destacado a la hora de venir aquí. Después el metro y finalmente el coche. Yo soy, desde luego, soy fan de promover un diseño de los medios de transporte que favorezca ir a pie a los sitios, que favorezca ir a comprar a pie, que nos podamos mover mucho más en bicicleta y mucho más en otros medios de transporte y transporte público. Pero la realidad en este sector es que la mayor parte de la gente tiene un coche y quiere seguir teniendo un coche. Entonces, por mucho que a algunos de mis amigos ecologistas les duela, entre ellos a estos que dicen que hay que volver a las cavernas, en mi terminología resumen, hay que buscar soluciones al coche particular. Y la mejor solución que tenemos en este momento es el vehículo eléctrico. Y es verdad que es más caro, pero es verdad que hay que hacer las cuentas a largo plazo. No solamente del coste de adquisición, sino cuánto se ahorra uno en cada mes en gasolina. Y ojo, porque la cifra no es pequeña. Es muy fácil que una familia se gaste el orden de 200 euros al mes en gasolina. Muy fácil. Y mi factura de la luz, yo llevo ya siete años con coche eléctrico ahora, mi incremento de factura de luz en este momento, que seguramente es el de mayor precio de la historia, no llega a los 20 euros al mes. El incremento de factura debido a la carga del vehículo eléctrico. Por tanto, hay una enorme diferencia y una gran oportunidad para amortizar esa inversión si se hacen las cuentas a largo plazo. Y no se hace solo con el coste de adquisición del vehículo, que naturalmente es superior a un vehículo eléctrico a día de hoy todavía, que la mayor parte de vehículos de combustión. Por tanto, segunda herramienta esencial, hacer bien las cuentas del vehículo eléctrico. Si tenéis que cambiaros de coche, primero pensad si necesitáis un coche. Hace poco una amiga que vive aquí al lado me decía me tienes que recomendar qué coche eléctrico me tengo que comprar. Y le decía, ¿cuántos kilómetros al año haces, María? Y me dice, 5.000. Digo, no tienes que comprarte ningún vehículo. En su caso, tendrías que alquilar algún vehículo cuando tengas que salir de vacaciones, pero haciendo 5.000 kilómetros al año no tiene ningún sentido que tengas un vehículo en propiedad. Por tanto, después de hacer los cálculos, si se hacen a largo plazo, veréis que se amortizan muy rápidamente. Y tercero, la climatización renovable. La climatización renovable pasa por las bombas de calor. Hablábamos justo antes de entrar sobre también las complicaciones que tienen las bombas de calor. Pensemos que nada de lo que hacemos es inocuo. Si habláramos de autoconsumo, seguro que habrá gente que diga que, bueno, que es que luego las paneles solares y los parques eólicos pues tienen impacto visual, etcétera. Bueno, todas estas discusiones las tenemos dentro del sector, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? El otro día estaba en Lanzarote hablando para un colectivo de profesores allí y les decía, o sea, a mí me parece muy bien, pero mientras discutimos todos los años en una central que hay ahí al lado están quemando petróleo por importe de 100 millones de euros. Entonces, es verdad que en Lanzarote poner parques solares y aerogeneradores impacta en el paisaje, pero mucho menos, muchísimo menos que lo que está haciendo la central de Punta Grande que quema 100 millones de euros de petróleo al año. Por tanto, hay que ser conscientes de que todo tiene un impacto, ¿no? Las baterías de los vehículos eléctricos naturalmente tienen un impacto, las bombas de calor tienen un impacto, que es la mejor solución que tenemos en este momento también para salir del mundo de los combustibles fósiles. Y digo salir y subrayo esto. Y quiero terminar con esta idea. La solución a esta crisis energética no es cambiar de suministrador. No es qué malo es Putin, vamos a tratar de llegar a un mejor acuerdo con los norteamericanos o con los señores de Qatar que tan de moda están ahora por razones futbolísticas. No, no es esto. La solución no es seguir quemando más gas, cada vez más gas, y seguir consumiendo jugo de dinosaurio para movernos, ¿no? La solución es eliminar de por vida los combustibles fósiles. Y España tiene una enorme posibilidad de ser pionera en todo esto y de ser líder mundial. Pensad, que lo he dicho muchas veces, solamente la radiación solar que incide en la provincia de Cuenca, la radiación solar, si fuéramos capaces de convertirla en electricidad, ahora mismo, en el mejor de los casos, nos convertimos un 30%, si lográramos el 100%, seríamos capaces de suministrar toda la electricidad del mundo solo con el sol que incide en Cuenca. Por tanto, estamos ante una situación inigualable en la historia del desarrollo industrial, que es que España tiene los recursos para ser líder en Europa en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Pero, insisto, pasa por nosotros. Si los consumidores no tomamos cartas en el asunto, nos lo harán. Nos lo harán otros. Y luego nos quejaremos de los altos precios que pagaremos una vez que haya terminado que lo hará esta crisis energética. Muchas gracias. Aplausos